Como los extraño, no había valorado el poder de un beso Y de un abrazo todas las mañanas Cuando me levanto, lo que me sostiene es volver a mirarnos Pero ahora es así, necesitas darte tiempo Yo tampoco quiero estar así, tenemos que volver a vernos Por favor, quédate en casa Ya tendremos tiempo para estar reunidos Para estar contentos, por favor, quédate en casa Y dame una esperanza de que cuando volvamos Nadie nos haga falta Como los extraño, no había valorado El poder de un beso y de un abrazo Todas las mañanas cuando me levanto Lo que me sostiene es volver a mirarnos Pero ahora es así, necesitas darte tiempo Yo tampoco quiero estar así, tenemos que volver a vernos Por favor, quédate en casa Y ya tendremos tiempo para estar reunidos Y para estar contentos, por favor, quédate en casa Y dame una esperanza Y dame una esperanza De que cuando volvamos Nadie nos haga falta Por favor, quédate en casa Por favor, quédate en casa Por favor, quédate en casa Y ya tendremos tiempo para estar reunidos Para estar contentos Por favor, quédate en casa Y dame una esperanza Y dame una esperanza De que cuando volvamos Nadie nos haga falta Nadie nos haga falta Nadie nos haga falta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!